Atlético Tucumán allí en el gigante. El córner de Rearte, García Guerreño, un par de rebotes y otra vez el paraguayo para marcar, para defensa y justicia, la apertura del marcador frente a Douglas que llevó mucha gente. Esta gran pelota cruzada, buena de Cristian Milla que la baja de pecho, controla a Mague y marca el 2 a 0.